Mi nombre es la doctora Mireli Jacosta, soy hematóloga oncóloga y trabajo en clínicas de hematología oncología aquí en el hospital auxilomotor. El cálcer de riñón es el cáncer que surge puramente de las células del riñón per se, es primario de este tejido. No es un cáncer muy común, por eso es que quizás no escuchamos tanto de él como escuchamos de otros tipos de tumores. Compone como un 3.8% de los cáncer en general que diagnosticamos a diario. O sea que si hablamos de estadísticas, las últimas estadísticas de Estados Unidos, aproximadamente 75.000 pacientes son diagnosticados con cáncer de riñón al año y aproximadamente 14.000 o un poquito más de 14.000 pueden fallecer de este tumor en Estados Unidos. Esto es una estadística del 2019. Existen factores de riesgo ambientales o exposiciones, por ejemplo el fumar es un factor que te puede aumentar el riesgo del cáncer de riñón. Ese es un factor controlado. También está la obesidad y la hipertensión. También pueden haber factores de riesgo genético. Ya esto es algo que no controlamos y tiene que ver con algunas mutaciones. que podemos heredar en la familia, que nos pueden predisponer a tener un cáncer de riñón primario. Y eso pues es algo que podemos indagar ya teniendo el diagnóstico. El cáncer de riñón no tenemos una prueba de cernimiento para diagnóstico temprano porque no se ha podido demostrar que hacer imágenes temprano podamos ayudar a detectarlo. Si incidentalmente, a veces haciendo una imagen para alguna otra condición médica o algún otro síntoma, se han encontrado tumores de riñón en etapas tempranas. Y yo creo que eso es el mejor escenario porque claro, el paciente no tenía síntomas. Encontramos una masa quizás a un tamaño pequeño que pudo ser operado y tiene más probabilidades curativas. Fuera de esto existe lo que le llamamos una triada de síntomas que pueden ser clásicos de cáncer de riñón pero no es lo más común para diagnosticarlo. Porque ya cuando tenemos esta triada quizás el tumor está un poco más avanzado. Que es una masa palpable en el costado, debajo del costado, puede ser dolor en el área del abdomen cerca del costado o hematuria que es notar sangre en la orina. Esta triada pues ya nos llevaría a pensar en cáncer de riñón y vamos a hacer unas imágenes específicas para ver si el paciente lo tiene. Pero lamentablemente si esperamos a tener estos síntomas, usualmente ya está un poco más avanzado el tumor. Fuera de ello, pues la realidad es que en el diario no tenemos esta prueba de cernimiento. Pero si hay factores de riesgo genéticos, una predisposición que podamos identificar, claro que vamos a hacer un cernimiento más cercano al paciente. Cuando ya tenemos el diagnóstico del cáncer de riñón, usualmente lo primero es por una imagen. La imagen bastante clásica descrita por el radiólogo, ¿verdad? que parece ser una malignidad. Pues vamos a clasificar el tumor por el tamaño y hay una clasificación basada a lo que llamamos el TNM que es tamaño, 6 nódulos o 6 metástasis y de acuerdo a esa clasificación ponemos la etapa en la que está el tumor. Básicamente dependiendo del tamaño lo clasificamos entre si es menos de 4 centímetros, más de 4 centímetros, más de 7 o más de 7. Básicamente establecemos el tamaño y hay una etapa. Y luego quirúrgicamente se identifica si hay nódulos envueltos o no, si estaban envueltos los vasos aledaños al tumor, la fascia que cubre el tumor, que cubre el riñón, si estaba envuelto por ejemplo la glándula adrenal que es una glándula que está arribita del riñón y todas esas características nos dejen establecer una etapa. Claro, si hay alguna lesión fuera del riñón, en algún otro órgano, en el hueso, en el hígado, pues ya de entrada sabemos que es una etapa 4 porque es una etapa ya metastática, que en ese caso pues nos dirigimos un poco diferente en el tratamiento. Pero básicamente empezamos con imágenes y luego quirúrgicamente pues establecemos la etapa en la que está el tumor. Y de acuerdo a esa etapa es que vamos a hablar del tratamiento y de las alternativas que tenemos para ayudar a ese paciente. En general este es un tumor que se considera algo indolente, que básicamente significa que es un crecimiento lento y en una etapa bien temprana, tumores de menos de 2 centímetros, podemos incluir hasta observación en algunos pacientes con imágenes y viendo el crecimiento del tumor y dependiendo de ello pues también se toma la opción quirúrgica. Lo primero que queremos es ver si el paciente se puede operar y dentro del tamaño del tumor y las características que veamos en la imagen, pues esa es la primera alternativa. Si va a ser una cirugía que pueda guardar la mayor parte del riñón, pues tratamos de dirigir y llevamos al paciente a los urólogos que se dedican a esto. Y ya ellos determinan qué tipo de cirugía, si va a ser una nefrectomía completa o algo parcial. Tenemos urólogos que hacen robótica y básicamente en etapas tempranas la cirugía es el tratamiento primordial. Dependiendo de las características en esa patología, pues hay un seguimiento de imágenes y laboratorios que vamos a tener el paciente para estar seguro que no haya una recurrencia. Ya en etapas más avanzadas, que sería una etapa 3, donde hay nódulos linfáticos envueltos con tumor, pues definitivamente pensamos en alternativas de tratamiento, quizás de modo de prevención, tratar de evitar una recurrencia con tratamientos sistémicos y hay unas indicaciones de terapias. Son bastante específicas, algunas de ellas son nuevas, pero es para etapas más avanzadas de etapa 3 en adelante. Fuera de ello, pues en etapa 1, en etapa 2, mayormente es un tratamiento quirúrgico. La inmunoterapia ha cambiado el paradigma del tratamiento de cáncer de riñón para bien, porque ha traído unas alternativas nuevas a nuestros pacientes con cáncer de riñón avanzado, específicamente en etapa 4, donde se ha visto que es un tumor, el cáncer de riñón en per se se ha visto que es un tumor que no es tan quimosensitivo, que no responde también a las quimioterapias convencionales que usamos para otros tumores, pero sí las alternativas de tratamiento, incluyendo la inmunoterapia, son de mejor respuesta. Y ha cambiado para bien, ¿verdad? Porque ahora tenemos esta alternativa donde podemos incluir ya sea en combinación con agentes orales que hemos estado usando ya varios años, que son inhibidores de angiogénesis, mayormente terapias dirigidas a un mecanismo específico de crecimiento del tumor, se combinan con la inmunoterapia y hemos visto la efectividad de esta combinación, ¿verdad? Que ha sido mejor. De hecho, viendo, hablando nuevamente de estadísticas, aunque hemos visto que la incidencia de cáncer de riñón ha aumentado, sí hemos visto que la mortalidad ha bajado, o sea que eso definitivamente se traduce a que hemos estado mejorando ya sea en detección, en procedimientos quirúrgicos y también en tratamientos sistémicos para nuestros pacientes en etapas avanzadas. Es que definitivamente estoy segura que la inmunoterapia debe estar aportando a ello. Bueno, factores de riesgo para tener el riesgo de desarrollar cáncer de riñón per se, lo que hablamos al principio, ¿verdad? Un paciente fumador tiene más riesgo, obesidad o la hipertensión per se. Pueden haber otros factores de riesgo ambientales que son menos comunes, pero exposiciones a algunos tintes, algunas pinturas, pueden verse asociados a cáncer de riñón, pero eso es un poco más raro. En general, para el cáncer per se, ¿verdad? Una vida saludable, una dieta balanceada, hacer ejercicio siempre va a ser recomendado para bajar las probabilidades de la obesidad y por ende otros tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de riñón, no fumar, va a bajar los riesgos. No hay algún factor específico que podamos decir, que podamos evitar en cuanto a la parte genética, porque la parte genética es algo que heredamos y si tienes esa mutación, ese gen que puede predisponer al cáncer de riñón, pues eso es algo que debemos identificar temprano para hacer cernimiento temprano en ese paciente y definitivamente ayudar con un diagnóstico en una etapa inicial. En cuanto a la parte genética, que es muy importante porque sí es un tumor que está asociado con algunos síndromes genéticos. Existen síndromes como el Von-Hippel-Lundau, que es un síndrome que básicamente predispone esa mutación al desarrollo del cáncer de riñón primario y es un síndrome genético autosómico dominante donde básicamente vas a tener algún familiar que probablemente tuvo cáncer de riñón, un familiar de primera línea, mamá, papá, hermanos y es importante identificarlo. Y si ya tenemos un familiar cercano que ha tenido cáncer de riñón, verificar esta parte genética es importante porque entonces si el paciente tiene el gen, aunque no tenga el cáncer de riñón, sabes que tienes la predisposición y eres un paciente que sí se debe hacer imágenes más frecuentes para verificar si lo desarrolla. Existen otros síndromes que están asociados con otros tumores que ya el médico primario en su diario puede estar haciendo los cernimientos. Y es importante hablar con el médico primario del historial familiar. Mi papá tuvo cáncer de riñón, mi mamá, tengo un hermano que tuvo cáncer de riñón y si en la familia hay historial de cáncer de riñón, el médico primario puede dirigir al paciente para tener una clínica de prevención y ver si se pueden hacer algunos estudios genéticos. Porque sí, si tenemos unos genes en específico, lamentablemente es algo que no puedes evitar y que puedes tener una predisposición a tener este tipo de cáncer. Y es importante saberlo temprano porque obviamente detección temprana te puede ayudar a curarte. Tenemos la alternativa de entrada de usar combinaciones de inmunoterapia para tratar al paciente. Tenemos la alternativa de combinarlo con agentes orales. Esto pues el oncólogo lo va a decidir en la clínica dependiendo del paciente. También hay unos factores de riesgo que medimos que nos clasifican al paciente en un riesgo bajo, intermedio o alto. Y también esto nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas. Básicamente usamos parámetros de laboratorio para establecer, es una puntuación que establecemos y con esos parámetros de laboratorio podemos establecer el riesgo del paciente. También uno de los parámetros que usamos es del momento diagnóstico hasta que el paciente necesitó tratamiento, cuánto tiempo pasó, si fue más de un año o menos de un año, nos puede determinar un poquito la agresividad del tumor y esto nos ayuda a tomar decisiones. O sea que es una decisión basada en el paciente, en sus características, en este riesgo que determinamos que nos va a ayudar a determinar cuál es la mejor alternativa. En nuestras guías de primera línea ya está como alternativa al usar la inmunoterapia de entrada, porque sí es un tumor bastante inmunogénico que hemos visto que la inmunoterapia trabaja en su mayoría en ellos, ya sea en combinación de inmunoterapia o en combinación con orales. O sea que yo creo que casi todos los oncólogos tenemos en mente que la inmunoterapia puede ser una alternativa para nuestros pacientes de cánceres de inión avanzado en etapa 4. Y ya sea la combinación que decidamos usar, pues definitivamente la vamos a estar considerando de entrada posiblemente. Definitivamente en cáncer de riñón, desde que hemos estado utilizando las inmunoterapias, no todas las terapias le funcionan igual a todos los pacientes y uno no puede generalizar obviamente las respuestas de los pacientes. Pero sí puedo decir que desde que hemos tenido la alternativa de usar las inmunoterapias, uno puede ver cómo la calidad de vida del paciente ha mejorado porque no son agentes que en general pues la toxicidad es más llevadera porque no es que no la tenga, obviamente hay una toxicidad asociada. Pero es muy bonito ver cómo uno le puede ofrecer a un paciente en etapa 4 de cáncer de riñón una alternativa que le va a permitir tener calidad de vida y a la vez le está dando un tratamiento que le está funcionando para controlar su enfermedad. Y como anécdota pues tengo un paciente por ejemplo que practica un deporte y era bien importante poder seguir practicando su deporte. Y para mí como oncóloga también es importante porque para mí eso representa que el paciente está teniendo calidad de vida y que está básicamente desempeñándose en su diario como lo haría verla si no tuviera el diagnóstico. Porque algo que yo le explico a mis pacientes y trato de que ellos lo visualicen, en algunas ocasiones no podemos curarlos, especialmente si es una etapa 4. Y también es importante entender que el controlar la enfermedad es una meta ganada también y que a veces tenemos que aprender a vivir con la enfermedad como es una enfermedad crónica más que quizás no podemos curar pero podemos vivir con ella. Y en cáncer de riñón en algunas ocasiones esto se puede dar y si encontramos una terapia que podamos controlar la enfermedad y podamos bajar esa carga y el paciente tenga calidad pues estamos ganando la batalla también. Y es muy bonito ver que esto se pueda lograr en estos tiempos y que el paciente tenga su calidad de vida y en particular este paciente pues él ha podido ya lleva unos 5 años conmigo de paciente y él ha podido seguir su deporte y él siempre hablamos a veces más del deporte y de lo que ha podido hacer y básicamente la gente le pregunta pero de verdad tienes cáncer y no entendemos pero ustedes también y él hasta se ríe de cómo la gente le cuestiona que él realmente tiene una malignidad y la tiene, la tiene controlada, hemos aprendido a manejar las altas y las bajas pero el poder ofrecerle a los pacientes hoy día estas alternativas es espectacular y uno se siente que estamos ganando a pesar del diagnóstico. También depende del paciente que aprenda a visualizar esta enfermedad de esa forma y yo se lo digo de entrada, tenemos que ver a dónde estamos y hacia dónde vamos. Después que entendamos esas metas el paciente se empowers como que se empodera de su condición y toma control y ves que lo maneja mejor y a veces uno como oncólogo pues no podemos perder la perspectiva de que el paciente entienda la meta, dónde estamos y a dónde vamos. Después que ellos lo entiendan definitivamente el camino es un mellevadero. Yo creo que con ese paciente puedo resumir cómo ha cambiado la oncología para los pacientes de cáncer de riñón para bien. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias!